Tiene ya David Ospina, Radamel Falcao, que como todos sus compañeros, como todo el equipo colombiano, se está pegando una paliza desde que... Ya saben, desde el minuto 5 está jugando con un futbolista menos. Bueno, en realidad desde el minuto 3. En el 5 se lanzó el penalti, pero en el 3 ya estaba cometido y sancionado. Media hora de partido, le gana Japón a Colombia. ¡Colombiano! 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 El control de Falcao, que es Falcao, falta de Diosito. Me duele el capitán colombiano, la afición colombiana está protestando. Bueno, está protestando todo. ¡Colombiano! 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 ¿Cómo vio la derrota de la selección colombiana ante Japón? ¿Qué cree que le faltó? Pues yo creo que nos faltó un mejor planteamiento del técnico y pues hermano, hay que seguir dándole porque no se ha hecho nada todavía. Se ha perdido un partido, pero no las esperanzas de 50.000 colombianos. Aquí estamos y contra Polonia la vamos a sacar del estadio. Buenísimo, pues nos faltó un poquito, pero no, arriba Colombia. No, pues para mí estuvo muy bueno el partido, pues lo que le faltó sería la defensa, pero en general estuvo muy bien. Yo creo que Colombia lo mató ese gol tan sorpresivo, ¿no? Y una jugada inesperada, casi a los 20 y pico segundos. Uno de los mejores jugadores de la selección Colombia, como es la Roca Sánchez, salió expulsado de esa manera. La verdad que quedó Colombia dibujada en el medio campo. No, pues de verdad, estamos un poquito tristes por el resultado y pues hizo mucha falta el jugador que nos expulsaron. Me parece que James Rodríguez faltó desde un principio. Nuestro jugador estrella, Jerry Mina, también lo extrañamos bastante, entonces creo que eso fue como una de las causantes del resultado. ¿Usted cree que hizo falta Jerry Mina en la defensa? ¿Toda una vida? Sí, puede ser, yo creo que hizo falta Jerry Mina. No sé, los cabezazos de él y eso. Sí, por supuesto, no enchufaron los centrales hoy y nos faltó ser más agresivos, ¿no? Porque los japoneses nos ganaron por arriba que deberían de no habernos ganado, son más pequeños. ¿Cómo vio a Davidson Sánchez? ¿Usted lo vio en todo su esplendor o cree que al jugador le faltó? No, yo creo que David hizo todo su esfuerzo, para mí tiene un buen partido, faltó más coordinación de pronto con los otros, pero me parece que fue excelente. Súper bien, el muchacho la vio toda, toda, y representando a Guachené. Lo normal, Davidson lo hizo bien. Guachené, tierra de los centrales de Colombia, ¿usted cree que la dupla de centrales debería ser Davidson Sánchez y Jerry Mina? Guachené, tierra de negros valiente, dice nuestro himno. Sí, definitivamente sí, tenemos muchas esperanzas puestas en ella y sí, creo que deberían de ser. Y sí, no sé, estamos un poquito tristes y apagados por el resultado, pero al menos todavía tenemos esperanza. Tenemos dos oportunidades más, entonces hacerle ánimo a nuestra selección el próximo domingo. ¡¿Volvete? ¡¿Volvete! ¡¿Volvete! Gracias.